España recibió en 2013 a más de 60 millones de visitantes extranjeros, lo que sitúa a nuestro país como tercer mercado por detrás de Francia y Estados Unidos. Fidelizar al cliente y ser más competitivo son dos de los objetivos del sector metas que la tecnología puede ayudar a alcanzar. Y es que las aplicaciones, el móvil o internet, se han convertido en esenciales para el viajero. Son herramientas de las que se ha podido dar buena cuenta en la edición 2014 de FiturTech, el foro de tecnología aplicada al turismo celebrado bajo el paraguas de Fitur. En esta edición se han mostrado las primeras aplicaciones nativas para accesorios inteligentes o wearable devices desarrolladas en España, con importantes utilidades para el sector de la hostelería y el turismo. Por ejemplo, las Google Glass, cuya versión Explorer está en manos de varios desarrolladores a nivel mundial, entre ellos empresas y startups españolas. Las gafas inteligentes de Google tendrán un buen uso en el sector de los viajes. Un turista que viaje a Madrid para conocer la ciudad y lleve sus gafas Google Glass podrá obtener a través de ellas información sobre los edificios o monumentos que está visitando. También le servirán para sacar fácilmente fotografías durante el recorrido turístico. La versión comercial de las Google Glass llegará a los usuarios este año. Lo que ya puede disfrutarse gracias a la realidad aumentada en el móvil es de un paseo por Cádiz, Málaga y Sevilla. Dos jóvenes emprendedores gaditanos han desarrollado la aplicación Guideo, un servicio de información turística y asistencia para el visitante con contenido turístico y cultural que recrea escenas y monumentos en realidad aumentada que maximizan su belleza e impacto. Por ahora está disponible en varios idiomas para dispositivos Apple y las tres ciudades andaluzas, si bien ya se está trabajando en una versión de Las Palmas de Gran Canaria y en llevar estas posibilidades a la plataforma Android. Seguimos mirando al futuro. Para entonces puede que los visitantes a nuestro país se alojen en una habitación inteligente. ITH Gateroom es una estancia eficiente que integra gadgets, sistemas, tecnologías, software, aplicaciones y mobiliario para ofrecer una experiencia basada en la conexión, la comodidad y la interactividad. Por ahora es un prototipo de habitación conectada que incluye tecnologías y equipamiento de compañías como Microsoft, Samsung, Vodafone, Picolin, Philips o Roca, entre otras, y que supone llevar a la realidad el programa Hotel Gen3, el hotel de tercera generación del Instituto Tecnológico Hotelero. Pero ¿cómo habrá llegado ese viajero a su destino? Probablemente a través de una agencia online. Durante FiturTech 2014 las agencias de viajes por internet mostraron su apuesta por dar servicios a sus clientes sin itinere, como reto de futuro, para estar con el viajero desde el momento en el que éste inicia la búsqueda de destino hasta su regreso, ofreciéndole todo tipo de servicios personalizados durante su experiencia. Y es que el viajero actual ya no es como el de antes. Las agencias online han notado un cambio en el perfil del turista en sus demandas y en sus necesidades. Ahora piden acceder a la información desde diferentes plataformas, habiéndose incrementado el tráfico a los portales de viajes desde tablets o móviles, y quieren una respuesta personalizada y en tiempo real. Y aunque el miedo al uso de la tecnología como medio de pago está bastante superado, aún falta por trabajar la credibilidad de la seguridad de estos sistemas. Precisamente para potenciar la movilidad en el sector turístico, en el marco de FiturTech, Vodafone y el Instituto Tecnológico Hotelero firmaron un convenio para el desarrollo de iniciativas, soluciones y herramientas de telecomunicaciones y movilidad adaptadas a las necesidades y prioridades estratégicas de los hoteles españoles. Del mismo modo, Renfe y PayPal sellaron un acuerdo para incorporar este medio de pago en Renfe.com en los próximos meses, así como en la nueva aplicación móvil Renfe Ticket para iOS y Android. Las perspectivas del negocio turístico en nuestro país son buenas y en esta senda de optimismo, FiturTech constató que la combinación de turismo y tecnología es una excelente apuesta para la marcha del sector.